Busco una manera para no parar más Busco una esperanza que me pueda ayudar Busco muchas cosas que tal vez no haces tú Cabum, cabum, da falla, ven al club Busco una manera para no parar más Busco una esperanza que me pueda ayudar Busco muchas cosas que tal vez no haces tú Cabum, cabum, da falla, ven al club Y pensarlo Por la calle caminando Fux de polis Solares se están buscando Falla a Babilón Y a toda su nación Que mete sus manos al fuego por vos Que no puede mirar que aquí todo está mal El rastra que consume se hace criminal Y no lo dejan seguir La mente que medita tiene que morir Fux de sistema En contra de tus reglas Vibra positiva la alegría de tu vida Fux de sistema En contra de tus reglas Vibra positiva la alegría de tu vida Busco una manera para no parar más Busco una esperanza que me pueda ayudar Busco muchas cosas que tal vez no haces tú Cabum, cabum, da falla, ven al club Busco una manera para no parar más Busco una esperanza que me pueda ayudar Busco muchas cosas que tal vez no haces tú Cabum, cabum, da falla, ven al club Buscando por todas partes la felicidad Y todo lo que pueda brindarme de tranquilidad La cosa está fea por este lado Va en brutalidad Y hoy por nada me voy a huitar Ando con mi bro y mi sister en el son system Sonriendo como si estuvieran contando unos chistes La gente vaya afuera, ven, el sistema resiste Y hoy con mis colegas no planeamos esta tristeza Es el león conquistador el que me iluminó Y con su magia mi espíritu liberó Es el león conquistador el que me iluminó Por eso hoy tendrá flama contra Babilón Y hoy yo planeo estar siempre feliz Fumando siempre de mi ganja Y no va a quedar nada de hachis Pues fumamos hierba santa Hoy yo planeo estar siempre feliz Fumando siempre de mi ganja Y no va a quedar nada de hachis Pues fumamos hierba santa Busco una manera para no parar más Busco una esperanza que me pueda ayudar Busco muchas cosas que tal vez no haces tú Cabum, cabum, da falla, ven al club Busco una manera para no parar más Busco una esperanza que me pueda ayudar Busco muchas cosas que tal vez no haces tú Cabum, cabum, da falla, ven al club